¡Rebelión! ¡Vale! 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 ¿Qué significa eso? ¿Podría ser este terrorista el próximo campeón de la arena? ¡Pagan sus apuestas para la penúltima ronda! ¡Hombres y bestias han caído a sus pies! ¡Pero para recuperar su libertad aún tendrá que aprontar un desafío más! ¡Que comience la última ronda! ¡Gracias! ¡Hangelo! Me ponen a eliminar, pero no lo hizo Venga, segundo intento Venga, segundo intento Venga, segundo intento Escúchame, por favor Paul tiene a mi familia Hasta que sepa que están a salvo, estoy atrapada aquí, a merced de Pagan ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La senda dorada quiere a Paul muerto Debo salvar a mi familia Ayudémonos ambos ¿Cómo? Te ayudaré a regresar a tu bastión Y AJ Ten calma con Reggie y Yogi Los manipulan, como a ti y a mí ¡Laren! No hay solo No. Puedo ayudar. ¿Qué pasa con los jabalíes salvajes? Gracias por recuperarnos todos. Antes no teníamos problemas. Vale. Me encantaría llevarte de visita por mis cámaras algún día. Ahora mismo estoy delante de toda la riqueza de Kirat. Medallones de oro, estatuas de marfil, jade labrado, ¡qué baratijas más deliciosas! Por otra parte, he vendido lo que he podido a Occidente y lo que no ha sido fundido para hacerlo más... No sé... Contemporáneo. La senda dorada dice que lo robé, pero no es cierto. Llevan cientos de años robándose a sí mismos sin darle uso. Esta es la lección de hoy, AJ. La gente es hipócrita. Necesita culpar a alguien de su mierda de vida y nunca acepta su parte de responsabilidad. La próxima vez que les oigas lloriquear por escuelas y hospitales, recuerda que han estado escondiendo esta fortuna en monasterios polvorientos durante siglos. Sí, lo entiendo. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Para que no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 haber aquí una de esas tancas? Sí, sábelo todo. ¿Y qué ha pasado? Eso sí, que es una historia digna de contar. Sí, drogas, intriga, peligro, lo tiene todo. Solo quiero la versión corta. Vale, versión corta. Acabábamos de llegar a Kirá. Recién salidos del barco. Sí, estábamos ansiosos por probar la horticultura local. Muy ansiosos, no nos decepcionó nada. No, ni lo más mínimo. Y todo gracias a un viejo y amable gurú que ayudó a abrir nuestras mentes. Sí, aquel día alcanzamos un nivel de nirvana de hierbas como nunca. Después de todo, preguntamos al gurú quién era su proveedor y entonces oímos hablar de Shangri-La. ¡Sangri-La! Es como el fantasma de la vieja Kirat. ¿La vieja Kirat? Sí, es, es más como el fantasma que nunca existió, así que es como el gato de Schrödinger. La Kirat de Schrödinger. Chicos, la versión corta, ¿entendido? Vale, sigo.